El viento me empuja La tierra me mira Camino al cielo Bajo nubes de enero Ya no hay límites Si siquiera los pones tú Pero hay que tener cuidado La vida se descontra Pero hay que tener cuidado Lo hace de un solo tirón Pero hay que tener cuidado La vida se descontra Pero hay que tener cuidado Lo hace de un solo tirón Por eso que es lo que quieres ver Si los momentos se pierden Entonces 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 ¿Qué es lo que quieres ver? No quiero perderte Porque a eso se reduce El tiempo que corre por tus dedos Por tus dedos Y la vida son momentos que llegan Por azar Bajo nubes de enero No necesito nada más Todo lo que alguna vez Y lo pude encontrar Y lo pude encontrar Y lo pude encontrar Pero hay que tener cuidado La vida se descontra Pero hay que tener cuidado Lo hace de un solo tirón Pero hay que tener cuidado La vida se descontra Pero hay que tener cuidado Pero hay que tener cuidado Lo hace Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Pensaba que el tiempo fuiste mía, pero lo nuestro fue cambiado al igual de clima. De repente ya no era el color de enero, mis ojos ya no reflejaban más el puro invierno. Pero la vida sigue muy con la fraternidad, porque a veces son las cosas y siempre pasan por algo. Ahora lo más probable es que tú te busques a otro y que le des de aquel cariño del que tuve un poco. Por mi parte solo, dejó mi pelo a un lado, sigo mi vida y vamos por caminos separados. Separados, 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 sigo mi vida y vamos por caminos separados. Separados, 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 yeah. Por eso que es lo que quieres ver, sigo mi vida y vamos, 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 sigo mi vida